¡Suscríbete! Ya empezaste a fumar Entonces, por eso te van a llevar Porque eres un mal rapero y por no saber caminar Por ser un mal rapero y no saber caminar El camino barrio más peligroso de lo que puedes pensar El camino donde no puedes caminar El camino donde no pisas ni con tu mamá Que yo no piso ni con mi mamá No sé lo que está hablando, no fluye en el boomback Dice, pero yo soy Dios, caminaste por caminos peligrosos Dime cómo hiciste, ¿Fingiste la voz? No, 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 nunca fingí la voz Solamente saco el flow, bueno que suena a los ¿Sabes por qué caminé por esos lares? ¿Por qué me conocen? ¿Por qué reviento las instrumentales? ¿Cuál instrumentales? Y en ningún lugar campeonas No sabes, no hay lugar, no campeonas ni en encomas Porque dice que es bueno tumbando pa' la lona Pero llega con su gente y luego los decepciona Claro, decepcionar ese es tu sueño Y por qué pasa el dos jurados comeños Tarado, hoy si yo te votaré aquí Se me pega mi RP que viene para el ritmo Oh, que fue batería, unas palmas Para Focus y MRP Uno Se la lleva Focus Unas palmas para MRP Batería